Canta, canta, pero de maravilla. Divino, divino. Así que, quedaría bien que la presenten a ustedes. La presentamos nosotros, entonces. Que saben presentar. Le damos la bienvenida, que va a estar cantando con Walter Encina. Fuerte el aplauso para recibir a Morena Real. ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Qué lindo, tenerte! ¡Qué linda! Pero muy bien, ¿eh? Me gusta el look. Es increíble. Gracias, gracias. ¿Cómo es esto de cantar en pasión? Vos siempre has venido muchas veces como espectadora a ver a diferentes bandas. Oye, ¿estás de este lado? Estoy un poquito nerviosa. Pero bien, con todo, ¿eh? Ella es vergonzosa, ¿eh? Bueno, me imagino que se darán cuenta. Pero pisa el escenario con mucha precisión, con muchos profesionales. Sí. Muy bien cantando. Gracias. Muy bueno. Yo no te escuché, así que te voy a escuchar ahora por primera vez. Bueno. Éxitos. Mucha fuerza, ¿eh? Vamos a verlo todo. Dicen que esperemos un poquito por ahí. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, Rose. ¿Qué está? ¿Pero Rose? ¿Qué pasó? ¿Por qué estás? No, ya se sentó al lado. Te digo, lo abandono en sus minutos, mirá. Pero esa vaca, ¿no te estás chamuyando a quién? Nada, son amigos de More. Puedo hablar con los chicos. Son todos los amigos. ¿Vos habilitás ahí a que se siente a hablar? ¿Qué está mal? ¿Es peligrosa? No, no, pero bueno, tenés cuidado porque... Sí, es peligrosa, es peligrosa. ¿Qué te pone celosa? ¿Sos celosa de tus amigos? Sí, soy muy celosa. Bueno, no te pongas así, More. Estamos hablando de cosas lindas de la vida, de los tatuajes. No sabés la cantidad de tatuajes que tienen. ¿En serio? Mirá lo que es esto. Bueno, bueno. Ay, por favor. Tampoco para que se los revise todo, ¿no? Todo. Claro. Bueno, vos cantá que yo voy a seguir hablando, no te jodes. Ojo con Enrique, ¿eh? Ojo, ojo. Le estás dando una tranquilidad. Traje tan nerviosa y vos le das más nervios. Rose, relajate y hacelo como en el ensayo que lo hiciste increíble. Arrancamos, ¿te parece? Arrancamos con todo. Qué bueno, espectacular. En el debut, en el debut artístico y cantando aquí por primera vez en Pasión. Exactamente. Llega entonces Morena Real. Y Walter. Encina. Esta canción tan linda, vamos a cantar con More. Una canción que se lo dedica a una persona muy especial. Y también nosotros se lo dedicamos a una persona muy especial. Esta hermosa canción. ¿Qué dices? Me salen las palabras para explicarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me haces sentir. Como si fuera el verano y el invierno no existiera. Como se separa a todos. Con esa sonrisa que cambia la vida miraste ante aquí. Ya no puedo contemplar que tú no seas el que me amas. Eso dice. Eso dice. Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero. Cuando sé que no sos mío y si me muero. El destino no nos quiere ver pasar. Y cómo decirle que no quiero que ese amor sea pasajero. Y de pronto se ve un día y yo te veo que el destino no nos quiere ver pasar. Eso. Y las palmas arriba. Cubia. Cubia Santa Fecina. Para Enrique con mucho cariño. Y toda esta canción. Gracias por acompañarnos siempre. Claro que sí. Gracias. Y cómo mirarte. Si la vida me enseñó que vas primero. No me importa la distancia, yo te quiero. Y el final sé que a mi lado vas a estar. Voy a esperarte cuando se ama de verdad, no existe el tiempo. Y te juro que no es el final del cuento. El destino no nos tiene que importar. Cómo mirarte. Fuerte, 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 fuerte sus aplausos. Para el señor Juan de la Encina y Marriales. Fuerte. Fuerte el aplauso. Gracias, mi amor.